Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hola, soy Félix, el CEO de Arcadina, Félix Mezcua, y dentro de la serie de entrevistas que hemos iniciado con clientes de Arcadina, hoy tenemos el gusto de hablar con Rebeca Canalda. Nuestra idea es conocer cómo trabaja, cómo es su día a día y que nos cuente un poco cómo le saca partido a nuestro servicio, además, para hacer negocio, que al final es para lo que estamos, y conoceremos muchos detalles muy interesantes. Bueno, antes que nada, hola, Rebeca, ¿qué tal? Hola, muy bien, un poco nerviosa. Sí, ¿no? Esto normal, en un momento se nos pasa. Nada, Rebeca, sé que ahora estáis en comuniones, a tope, ¿no? De hecho, te veo ahí con un fondo, ¿no? Sí, mira, para la entrevista. Parte de tu atrecho, ¿no? Sí. Muy bien, qué guay. Pues nada, para presentarte un poco, decir que, a ver si lo tengo bien, que eres una fotógrafa profesional de Villa el Villa, en Madrid, y que estás especializada en niños y en recién nacidos, y bueno, otras especialidades como podrían ser, pues, comuniones, bautizos, embarazo, smash cake, que es, digamos, cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Y es así? ¿Alguna especialidad más? Sí, sí, no, no, es así. O sea, a mí mi punto fuerte son los niños, es con lo que mejor, más a gusto me siento y lo que mejor se me da. Entonces, tengo muy buena mano con ellos y la verdad que es donde más a gusto me siento trabajando y lo disfruto. Sí, ¿no? Supongo que con el tiempo, pues, has ido desarrollando diferentes especialidades dentro de los niños, has visto posibilidades con ellos, ¿no? Sí, la verdad que cuando empiezas con la fotografía empiezas como picoteando, o sea, todo el mundo tiene como su punto fuerte, por así decirlo, sus gustos predeterminados, pero con el tiempo al final te vas afianzando hacia donde estás más cómodo. A mí, por ejemplo, he tanteado algo en bodas, he hecho bodas y demás, pero no es de las cosas que más me gustan. O sea, está bien, se me da bien todo esto, pero yo soy mucho más feliz con los críos que con los adultos, las cosas como son. Sí, sí, sí. Trabajas más tranquila, ¿no? Y... Sí, que se me dan bien. Entonces, enseguida empiezas igual, pero salen naturales. O sea, es que es muy fácil trabajar. Claro, claro. Es fácil cuando te gustan, ¿no? Y cuando manejas un poco la situación. Claro. Les entiendes. Hablan de mi idioma. Soy muy infantil yo también. Muy bien. Eso ayuda, seguro que un montón. Eso está muy bien. Pues nada, mira, vamos a hablar un poquito sobre tú, ¿no? Sobre tu carrera. Y la primera pregunta que se me ocurre es que, ¿cómo empezaste, no? ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía? Pues a ver, a mí la fotografía me ha gustado desde siempre, realmente. Pero el camino lo empecé, pues a raíz de la maternidad, pues fui profesionalizándome un poquito más, un poquito más. Y es lo que me ha llevado a poder disponer de mi tiempo, a ser autónoma y a gestionarme y a conciliar y todo esto. Y a poder hacer lo que a mí me gusta y gestionándome mis tiempos y mis ritmos. Muy bien. Y entiendo que al principio, pues como que probaste el mundo de la fotografía más en plan afición. Empezaste a cogerle... Sí, sí. Empecé poco a poco, pues con amigos, haciendo sesiones amigos o gente que se animaba a lo loco, ¿eh? Venga, pues quiero una sesión contigo. Y... Y le gustaba. Sí, sí, sí. La verdad que luego la gente... O sea, hay un punto que te sientes como que no eres fotógrafo como tal porque no estudiaba la carrera, o sea, sí que me he profesionalizado y he hecho cursos y me he ido formando a poco, o sea, hacia el camino que quiero llegar. Y sí que es verdad que al principio, pues es todo un aprendizaje. O sea, es que esto no se acaba nunca. Siempre, oye, pues quiero trabajar la teoría del color o quiero trabajar en cuadres o quiero trabajar lo que sea y en función a eso te vas enfocando. O sea, que tú te diste cuenta que la formación era básica, ¿no? Sí, sí, sí. Que para realmente ya progresar necesitas saber ciertas cosas. Sí, claro. Todo el mundo tiene unas carencias de cierto tipo de cosas. Pues hacia lo que quieres llegar te formas con las personas que te pueden aportar eso. Entonces he hecho así varios cursos, workshops, que están ahora muy de moda y te enseñan los trucos de trabajo y ese tipo de cosas. Y de todos siempre se aprende algo. Y teniendo claro hacia dónde quieres llegar, pues al final, trabajo, 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 se llega. Sí, no, es verdad. De hecho, la formación para nosotros es una cosa muy importante que solemos apoyar mucho y patrocinar workshops y eventos y asociaciones de fotógrafos porque consideramos que es la forma en que el profesional puede crecer, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Lo que has dicho tú, es que tienes que aprender tantas cosas. Es que yo no solo voy a aprender técnicas fotográficas, sino es aprender gestión del negocio, es aprender marketing, es aprender... Bueno, es que luego no solo, lo que tú dices, luego no es solo hacer fotos. O sea, que yo me siento muy a gusto detrás de la cámara disparando y demás, pero luego es todo el flujo de trabajo. O sea, desde el punto que contacta contigo el cliente hasta que le entregas el trabajo final. O sea, todo eso es un trabajo que no se ve. Que no solamente la hora de sesión o las dos horas que estás con las personas haciéndole las fotos, sino lo que va antes y lo que va después. Que eso no se ve, pero da su trabajo. Sí, sí, sí. Y una cosa, ¿en qué momento hiciste el click de decir, nada, ya me dedico profesionalmente a esto? Pues es que como me cogí la baja por maternidad y empecé a poco, sí fui fluyendo. Y por suerte, laboralmente, en mi familia, pues con mi marido y no necesitaba la obligatoriedad, por así decirlo, de trabajar y traer un sueldo estable a casa, pues pude ir a pocos y avanzando. O sea, eso la verdad que me dio mucha flexibilidad a la hora de empezar. Y digamos que de un tiempo a esta parte ya voy rodando sola. O sea, que sí que es mi trabajo principal y mis ingresos son estos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, por lo que yo he visto un poco estudiando tu web y tal, la verdad es que ahora no paras, ¿vale? No, no, no. Ahora no estoy que no paro. Y encima ahora me estoy cambiando de local, empiezan las comuniones, es todo. O sea, ahora estoy ya todo. Vale, y ahora una pregunta ahí un poco que te haré pensar. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más, lo que más hacen las sesiones con los críos y meterme ahí. Y sobre todo cuando viene un niño de estos que le molan o que me dice la madre, es que es muy difícil hacer las fotos, pero le haces el click al niño y ya te lo has traído a tu terreno y ya empieza a disfrutar de las sesiones. O sea, a mí eso me gusta un montón. Que los padres ven, porque yo siempre suelo enseñar el trabajo, las fotos que voy haciendo, porque hay fotos que salen muy bien, pues las voy compartiendo, tanto con los niños con los que trabajo, cuando son más mayorcitos, como con las familias. Y molaban las reacciones, como que se me vienen arriba. A mí eso me gusta mucho. Y lo que menos me gusta es el trabajo administrativo. Lo odio sobremanera. O sea, la gestión de las facturas, de... Sí, ¿no? De si me han pagado o no me han pagado. Yo soy creativa, no soy para nada organizada. Y, bueno, eso lo llevo fatal. Esa parte es una obligación, ¿no? Que hay ahí, que tienes que llevar. Aunque la tengas delegada, ¿no? Porque al final, pues, pasas... Claro. Tienes a tu gestor que te hace papeleo, pero tienes que estar que si... Guarda la factura de esto, que si... Fija, un rollo, no me gusta nada. Yo soy para creativa y disfrutar y ya está. Sí, sí, preparar las fotos. Genial, claro. Eso al final es... Es lo que nosotros decimos muchas veces, que hay que intentar, en nuestro caso, ofrecer herramientas para que tú, el profesional, puedas centrarte en lo que realmente te gusta y ir a hacer tu trabajo. Claro. Mira, ahora, por ejemplo, habéis puesto hace poquito la opción esta de agenda, que la gente pueda aceler con la agenda y se pueda apuntar. Y eso está genial, porque la verdad que le das el enlace al cliente, se busca la fecha, se le hace la señal, te paga todo por ahí, perfecto. Sí, 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 sí. Es una tontería, que parece que no, pero es un trabajito también. Sí, es un servicio. Es una opción de que puedan seleccionar ellos mismos en las fotos. O sea, todo eso ayuda. Eso es lo que nos ha sujetado. Ahora lo tiré comentando y preguntando sobre el uso que haces de estas herramientas. Lo que te quería preguntar también es, ¿cuál ha sido, ahora que estamos hablando todavía, digamos, de Rebeca Canalda? ¿Canalda? ¿Canalda, no? Canalda, sí. Vale, el acento que no hay es Canalda. ¿Cuál ha sido, cuál consideras que ha sido tu mayor logro hasta el momento, de lo que te sientas especialmente orgullosa? Mi mayor, pues, poderme dedicar a lo que me gusta. O sea, poder ser mi propia jefa. Y gestionarme mi tiempo y tener la ilusión y el disfrute por lo que hago, la verdad. O sea, me gusta mucho lo que hago. Tengo mucha suerte en eso. Eso es muy importante, ¿no? Estar haciendo algo que te gusta. Porque dicen que cuando uno hace lo que le gusta, realmente no está trabajando, ¿no? Se lo puede decir a tus amigos, ¿no? No, estoy trabajando, pero... Tanto. Entonces, bueno, lo disfrutas. La verdad que sí. Sí, es verdad. La verdad que sí. Y de tantos y tantos trabajos que habrás hecho ya para clientes y empresas o lo que sea, ¿cuál recuerdas con especial cariño? Pues, a ver, uno en concreto... Pues, yo creo que lo que tengo cariño es hacia las personas que a lo mejor se hicieron fotos conmigo en el embarazo y cinco o seis años después siguen haciéndose fotos conmigo. O sea, a lo mejor la foto de los seis meses del crío o el recién nacido, cuando cumplen un año o a los dos años. O sea, tengo gente, clientes que, por ejemplo, me hacen sesión en Navidad y a mitad de año, en verano. Entonces, eso me gusta mucho. Me mola. Y tengo entonces... Sí, ¿no? En ese momento. Entonces, tienes clientes fijos ahí que ya les tienes un cariño especial. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí que me gusta. Sí, sí. Cuando ves que sientes que... Claro, y les ves crecer a ti, ¿no? Sí, es verdad. Los niños que dicen, ¡ay, niño, pero qué mayor está ya! ¿Qué hace que no le veo? Sí, sí, sí. Eso me hace mucha ilusión. La verdad que me gusta. Lo viste prácticamente... Sí, ¿no? Los ves prácticamente en hacer, ¿no? Porque haces fotos de newborn y luego de repente los ves tú con tres años y dices, vaya, este es el pequeño jugador que estaba sin pelo, ¿no? Ya era mi blog. Sí, sí. Eso es bonito, muy bonito. La verdad que es muy bonito, sí. Qué guay. Pues mira, ahora vamos... Son muy bajas también las cosas como son. Sí. Se portan bien, ¿no? La mayoría. Bueno, algunas veces hay ahí alguien que cuesta un poco más, pero... No, por eso es más... Sí. Tengo mucha suerte con mis clientes, la verdad que sí. Qué guay. Pues eso es muy importante, la verdad. Pues mira, hablando sobre clientes. Entonces, eres de Villalbilla, en Madrid, y me pregunto, el otro día estaba un poco preparando la entrevista, digo, ¿de dónde son tus clientes? ¿Son de Villalbilla? ¿Son de Madrid? Ahí lo sé que vienen de Villalbilla. Estoy muy cerquita de Alcalá de Henares, que ahí es donde voy a venir ahora el estudio también. Muy bonito. Y de ahí también me vienen. De Madrid también me vienen algunos. Joder, el otro día me vino otro de otra comunidad autónoma. De Guadalajara también me vienen algunas veces. Pues al final es el boca a boca el contacto y que te encuentran... Es más casi el boca a boca que cuando te encuentran por la web que también, pero al final como tienes tanta... Hay tantos fotógrafos. Claro. Funciona bien la web por un lado porque te encuentran y te localizan y ven tu trabajo, pero por otro lado también funciona muy bien el boca a boca. Sí, ¿no? Por eso a lo mejor te vienen de más lejos. Sí, sí. Pues nada, justamente te iba a decir que cómo consigues tus clientes, qué medios te funcionan mejor. Veo que el boca a boca es uno de los más importantes, ¿no? El hacer un buen trabajo y que te recomienden, pero luego, supongo que luego utilizarás también otros medios para intentar... Pues las redes sociales, la verdad, que por aquí funcionan también bien. Al final, pues eso, vas publicando, vas viendo tu trabajo, te vas haciendo seguidores y funciona también muy bien. A nada que empiezas a publicar, por ejemplo, llevaba un tiempo sin publicar nada porque no me daba tiempo y ahora estoy empezando a publicar sueltas algunas fotillos de comunión que voy haciendo y es como que otra vez vuelven a contratarte más sesiones. Ajá, eso está bien. Y a través de la web te llevan clientes, usan los formularios... También, porque cuando me vienen los clientes generalmente les pregunto que a través de dónde me han encontrado. Entonces, sé que eso del boca a boca o de búsqueda en internet, que eso también no funciona. Entonces, hay veces que no, es que he puesto fotógrafa en Alcalá de Henares y les he salido yo. O sea, que eso está guay. Claro, sí, sí. Es que eso es una de las cosas que a nivel de web hay que cuidar un poco y es que en tu web te identifiques como una fotógrafa de Alcalá de Henares, si es el caso. Es decir, aquellas ciudades de donde quieres que te lleguen clientes y de esas especialidades de las que quieres que te lleguen clientes, niños, newborn, motivos y comuniones, tienes que potenciar un poco esas palabras en tu web. Porque Google al final identifica a tu web como un ente abstracto donde dentro hay una serie de palabras. Y entonces esas palabras son las que él posiciona y dice, si alguien busca algo de esto, esta web es la adecuada. En pocas palabras es así. Luego, si además te ponen un link a tu web, una asociación o cosas así, que hay que apuntar a tu web, pues eso le da un poco más de fuerza. Pero sí que es verdad que estamos ya acostumbrándonos mucho a buscar por internet, también por comparar. Fotógrafo de Alcalá de Henares. Entonces hay que intentar salir en, por lo menos en esos 10 primeros resultados que son un poco más los que ves. Y bueno, por eso te he preguntado lo de la web y todo el tema de los formularios también, que ayuda un poco a filtrar la información de esa persona que a lo mejor quiere una comunión o una sesión de estudio, pues a lo mejor le haces cuatro preguntas específicas o le preguntas que tiene pensado hacer. Sí, porque luego tenéis también la opción esa de landing page, me parece que se llama. Exacto. Entonces luego con los, ojo, la cosa que ves, ahí ya eso me cuesta también un poco. Entonces luego vas con los buscadores y ves por dónde han ido pasando para hacerte el procesamiento, ver qué les ha interesado o qué no les ha interesado. Todo eso sí está bien, porque luego a lo mejor si quieres tener una cosa que utilizo, es que mis tarifas, a lo mejor no quiero que estén públicas las de Navidad, imagínate, no quiero que estén públicas en mi web, pues me creo una página de estas y ese es el enlace que voy pasando a las personas que me piden eso. Perfecto. Eso me funcionó, me funcionó muy bien el año pasado eso. Y añades un formulario, yo entiendo, a lo mejor al final para que te puedan... Sí, les enviamos un formulario o un enlace directamente para que reserven también. Vale, perfecto. ¿Y el WhatsApp también lo utilizas en tu día a día? Ah, sí, eso me lo he puesto últimamente y también funciona guay. Sí, eso me gusta. Para hacer consultas, para enviar recordatorios, ¿no? Sí, y para, sobre todo, hay uno que aparece en la web cuando tú te conectas, aparece y no es necesario tener mi número grabado para poderme mandar un WhatsApp, es como muy cómodo. Entonces le das, le mandas información de bebés y se lo mandas y ya está. O sea, es bastante guay eso. Sí, bueno, eso es... Y luego programas también para, pues, recordatorio. Ajá, sí, aparte de lo que es el WhatsApp en general, ¿no? Que todo el mundo ya utiliza, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es integrar en nuestro servicio el WhatsApp Business, que es una cosa que ha salido últimamente, ¿no? Que es como el WhatsApp para negocios y que nos permite, pues, que vosotros desde vuestra web podáis, pues, eso, enviar WhatsApp, ¿no? Primero tener el iconito verde ahí en la web para que te puedan consultar y de ahí se remiten a tu WhatsApp, ¿no? Y es otra forma de captación. O sea, al final lo que tenemos que hacer es donde esté el cliente haciendo consultas, que son redes sociales, web, WhatsApp, pues, tú estar ahí escuchando, ¿no? Y es por eso lo fácil, eso está claro, que al final somos cómodos. Y si tienes un... Pues ya aprovecho y pregunto, venga, a ver qué me cuesta. Eso es, claro que sí. No, está genial. Pues, mira, ya, si te parece, vamos a hablar ya de lo que es el negocio tuyo en general, ¿vale? Y cómo utilizamos estas herramientas. Una duda que siempre tenemos, ¿cómo nos conociste, Arcarina? Pues, ¿con el buscador? Sí, claro, buscando en web, muy bien. Nosotros también estamos bien posicionados, ¿está bien? Y si teníais las palabras bien colocas. Sí, sí, sí. Pues, sí, cuando empecé, esto que empiezas en el negocio, y uno de los primeros consejos que me dieron, mira, no te compliques con la página web, delega. Y es lo primero que delegué. Y desde entonces estoy con vosotros. Y como siempre estáis haciendo actualizaciones, os falta que ya aprovecho y lo digo, el tema de la actualización. Vale, vale, muy bien. Te lo iba a preguntar al final. Te quería preguntar qué echas a faltar con nosotros. Bueno, yo creo que... Sí, el booking este que acabamos de lanzar, que ahora te preguntaré sobre él, es una de las cosas que demandabais mucho, ¿no? No solo que me puedan reservar la sesión, sino elegir el día y la hora y que tú puedas definir qué huecos tienes, ¿no? Eso era algo que nos habíamos propuesto lanzar y lo acabamos de lanzar ahora, como lo habéis visto. De hecho, ya lo estás utilizando. Sí. Y otra de las demandas, ya que empieza a ser bastante seria, es, ¿vale? Y cómo va la factura, ¿no? Y esa parte la queremos implementar, ¿vale? O sea, es una cosa que tenemos ahí. Pues eso estaría muy bien, la verdad. Porque al final es que lo haces todo ahí. Claro. Tienes que estar con otro programa aparte para no tener la concentración y como además se puede pagar y todo a través de la web es que te quedaría todo. O sea, sería muy cómodo. Sí, 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 muy bien. No me nota, ¿eh? Me lo apunto. Vale. Es que al final es cubrir una solución todo en uno, ¿no? Para que no tengas que ir saltando entre 10 o 12 aplicaciones y programas, ¿no? Que te puedan solucionar las diferentes cosas, ¿no? Claro, es que facilite. Al final es, yo creo que el secreto es facilitar el flujo de trabajo. Y el no complicarte, porque luego además como también tenéis las opciones que puedes personalizar la página como quieras y demás, pues se hace de una manera muy versátil para cada fotógrafo, cada estilo, cada uno se lo puede adaptar como mejor le venga. Muy bien. Entonces eso está bien. Eso a mí me gusta. Y por eso, pues por eso, de lo primero que me dijeron y lo primero que hice delegar fue eso y con vosotros sigo y ya llevo unos cuantos añitos. Muy bien. O sea que algo bien va, ¿no? Muy bien. Y bueno, tengo una duda. Haces muchas sesiones de estudio, por supuesto, ¿no? Haciendo comuniones y niños y tal. ¿Y cómo te las contratan normalmente? Bueno, ya hemos estado hablando un poco, ¿no? De los diferentes medios, pero van personas, en persona suele ser lo habitual o ya cada veces más por teléfono, WhatsApp o a través de la misma web. Pues lo más cómodo y habitual es por, a través de, o por WhatsApp o por la página. Ahora, por ejemplo, como habéis habilitado lo de esto, simplemente les mando el enlace y les digo, escoge la hora que mejor te venga. Y ahí me dejan pagada la reserva y se cogen la fecha y la hora que quieren. Perfecto. Entonces, bueno, estoy afinando un poco eso, porque como es nuevo ahora, pues ya sabes. Claro, claro. O sea, que el booking ya va, ¿verdad? Y así, ¿eso hago? Muy bien. O sea, que el booking con esta opción de… Vale. Te he quedado la vuelta. No te preocupes. Cónsate el directo. Sí. Este servicio de booking que acabamos de lanzar, que estás empezando a utilizar, lo que dices, todavía estás aprendiendo, ¿no? Un poco también cómo funciona. Y nosotros estamos aprendiendo de vosotros para ver si quedan algunas carencias que cubrir y mejorarlas en una segunda versión, ¿no? Esto, aquí nada es para siempre, sino que hay que ir evolucionando. Por ejemplo, tienes la opción de cobrar la reserva de la sesión, ¿no? O sea, es lo que has dicho, ¿no? Pones tus huecos en el calendario y si en tal día te contratan una sesión de comunión, que estamos ahora en la época, tú tienes la opción de decir si quiero cobrarla completa en el momento que me la contratan o no, me pagan una señal, una reserva que se dice 50 euros de los 150 que son o 150 de los 300 y luego ya te acabas de gestionar tú los cobros conforme te los acaben de hacer. ¿Cómo lo sueles hacer tú? Pues así, o sea, me pagan primero una señal y luego cuando vienen al estudio me pagan el resto de la sesión o a veces no es el mismo día del estudio y es cuando ven la galería y la seleccionan. Como luego les doy las claves de usuario y contraseña, ya ellos lo que hago es una selección de las fotos que he hecho durante la sesión, las subo a la web, ellos me seleccionan las fotos que quieren y las fotos que quieren son las que yo les edito porque si me lío a editar toda la galería me vuelvo loca. Entonces, como me gusta darles un retoque y una edición especial y demás, pues cada una me lleva un tiempo. Entonces, me dicen las que quieren y yo son las que luego les entrego. Sí, sí. Perfecto. Eso ya sería el tema de las galerías de selección. Pero en cuanto al booking, una última pregunta. La opción esta que hemos puesto disponible de enviar avisos automatizados, ¿vale? Es decir, que tú puedas decir, pues cuando me contraten una sesión de niños, que avise al cliente una semana antes y un día antes, ¿vale? Sin que tú tengas que estar enviando esos avisos, ¿no? Ya te recuerdo que mañana tienes una sesión. ¿Eso lo estás utilizando? Pues he empezado a hacerlo. Lo único que no sé si es para todos los clientes. El mismo mensaje, si yo tengo varias reservas ahora mismo habilitadas, me parece que son de embarazo, de comunión y de recién nacido. Tengo esas tres puestas ahora mismo. Y entonces me hacen la señal y les llega el correo este que me dices, pero no sé si es a todos el mismo o es individual por cada una de las sesiones que yo tengo. Eso me falta por verlo. Es que ya te digo que hace poco... Sí, hay que estudiarlo. Creo que se pueden personalizar y poner hola, nombre, y que el nombre lo coja del nombre del cliente. De forma que se va personalizado el mensaje en sí, ¿no? Claro, o sea, es el mensaje y yo creo que es el mismo para todo el tipo de sesiones que ofreces. Que lo suyo sería, pues a lo mejor no lo vas a decir, lo mismo al del bebé que al de comunión. Vale, vale. Entonces, eso no sé si está o no está. No me ha parecido verlo. Pero bueno, que yo lo que voy viendo que falta, os voy diciendo. No voy tanto. Aquí hay que personalizar que esté la opción. Había otra cosa también que he echado en falta, pero que he visto que ya estaba, que por ejemplo tenga el límite de tiempo. Eso me parece muy importante, porque claro, con comuniones y en realidad no estás todo el año. Vale, vale, vale. Entonces, eso también me parece muy importante. O otra cosa, que eso sí también he mandado la sugerencia, que no estaba, es que por ejemplo, imagínate que un día tengo una sesión de uno que me viene y que quiere hacer una sesión con el perro. Vale. Claro, eso no lo tengo catalogado en una de las sesiones. Entonces, no sé si hay opción. Igual que puedes cancelar un día como ocupado por el motivo que sea, pues de la misma manera bloquearlo, pero con una sesión en vez de con un cerrado. Muy bien, perfecto. Cerrado, no sé, que para que a ese cliente también le llegue el mensaje el día de antes o la semana de antes de recordar el código. Perfecto. Ahí me pillas hasta a mí. Porque tú lo utilizas más que yo, se nota. Al final, bueno, lo sabes y lo utilizas, ¿no? El servicio técnico nuestro intentamos responder de todas las consultas lo mejor posible. Y esta misma te intentarán ayudar. Y si no, es pasarlo a sugerencias. Y tenemos ya prevista una fase 2, digamos, ¿no? Del booking. Porque al final decidimos salir, ¿no? Que es lo que dicen siempre. Sal, pon el producto en marcha. Y luego ya... Recibe feedback. Recibimos un poco qué os ha parecido, qué es lo que falta. Y ya nos ponemos a trabajar con más seguridad. Porque a veces te pones a hacer cosas y luego resulta que lo presentes y dicen, pero si esto yo no lo quería, ¿no? Es muy típico en las empresas como nosotros, ¿no? Que te montas unas pirulas y resulta que lo que querían era algo muy sencillo. Bueno, hay una historia muy típica en el mundo de la informática que es que un cliente le pide a una empresa informática que... Bueno, a una empresa que quiere... Pasa un plano, ¿no? Con una definición. Y al final la empresa lo que hace es una estructura metálica en un árbol colgada con un asiento y tal. Y el cliente dice, no, si yo lo que quería era un dos cuerdas y una tablita de madera para mi hijo para que se columpie, ¿no? O sea, es decir, a veces te complicas la vida y es mejor salir y luego ver, ¿no? Y recibir. Es que nosotros, sin vuestra ayuda y sin vuestras opiniones, no sabemos por dónde tirar. No, y que luego además somos todos muy dispares. Porque también lo sé que se dedican a deporte, a bodas, a... Eso es. A todo. Entonces no todos tenemos las mismas necesidades. Pero yo creo que lo de la agenda sí es algo que todos... O sea, a nada que tengas un estudio y tengas tratos con gente, lo del tema de la agenda está guay. Sí, sí. La fotografía social, el fotógrafo social, que soy la gran mayoría, la verdad, porque en todas las ciudades y todos los pueblos hay fotógrafos. El agendar las sesiones, los días en que ofreces trabajo es algo fundamental. Mira, para cambiar, digamos, de tema respecto a cómo haces negocio, una vez ya has hecho y preparado el trabajo, ¿vale? Ya lo tienes hecho y preparado. ¿Cómo eligen tus clientes las fotografías de una sesión de trabajo o una sesión? ¿Van a tu estudio a elegirlas? ¿Utilizas las galerías de selección privadas que tenemos nosotros? No. Yo en principio no... Bueno, iba a decir, no les vuelvo a ver, pero sí. Ya. No, ellos vienen a hacer la sesión y lo que te comentaba antes, yo selecciono las fotos de quecho, se las vuelco a través de la web en una galería privada con usuario y contraseña y ellos acceden desde ahí, con el corazoncito me mancan las que quieren. Entonces, me llega esa selección y son las que yo les entrego luego, tanto en formato digital como impresa. Me gusta entregar siempre las fotos impresas. Claro, muy bien. Es que entiendo que además en época como ahora, ¿no? Que estás en el estudio metida haciendo fotos de comunión y a ti te interesa, pues eso, hacer esas fotos bonitas y tener ese tiempo para poder hacerlas con más tranquilidad, ¿no? El hecho de poder tener a esos padres en el estudio también eligiendo fotos sería un poco complicado bastante el tema, ¿no? Pues tendrías que dar cita también, porque yo he trabajado con cita previa, entonces tendrían que desplazarse para empezar otra vez. Entonces, si vienes de lejos, yo luego lo que hago es enviarte las fotos directamente a tu casa. No tienes por qué volver a venir. O sea, si no quieres, no me vuelves a ver, a mí que sea para otra sesión. Pero tú has elegido las fotos desde tu casa y las has visto con tu marido tranquilamente y has comentado lo que has querido. Me las mandas, yo te las arreglo, te las vuelvo a subir y ya para que te las descardes directamente. Me puedes pedir copias extras si quieres. O sea, ya todo esto va a través de la web y por WhatsApp y correo electrónico. Entonces, pues al final acabas respondiendo cuando tienes el ratito para responderle. Ellos están desde su casa tan a gusto. Si no se quieren venir, si no se quieren acercar a por las fotos, pues siempre les ofreces la opción de enviárselas. Entonces, para las personas que vienen, o sea, yo creo que es muy cómodo. O sea, a mí me gustaría que me tratasen así. Es decir, que al final al cliente le tienes que cuidar. Claro, el momento de la foto es... Si te hagas de fácil, pues mejor. Sí, sí. Es que el momento de hacer la foto, la persona tiene que estar delante de ti. O sea, no se puede escapar. Si no, no hay foto. Pero a partir de ahí, todo lo que es la gestión, la preparación, el elegir... Y luego, otra cosa que está guay también es que ellos puedan ver la gran selección de las fotos para que me puedan elegir. Oye, pues mira, a lo mejor le han hecho una foto así, pero le gusta más la que le he hecho así. Porque son tus hijos, al final. Entonces, tú les conoces por gesto, les conoces por naturalidad. Y al final, la que a mí a lo mejor no me parece la mega foto, a ellos dicen, jo, es que esta es la sonrisa que tienen cuando no sé qué. Y es la que quieren. Entonces, eso está muy bien. Y la opción esta que me has puesto, ahora que lo dices me viene a la cabeza, de los álbumes de selección poder limitar el número de fotos que eligen. Y si pasan de, por ejemplo, tú dices, en este álbum te he hecho 50 fotos, te he preparado 50 fotos para el álbum o para este trabajo, te las subo a tu galería privada y tienes que entrar y elegirme 20. Si me eliges más de 20, las extras te las voy a cobrar a un precio de 5 euros. Sí, pero ahí tenéis que hacer otro pequeño cambio. O sea, está guay porque yo, por ejemplo, suelo entregar en mis sesiones 15 fotografías. Si luego quieres, puedes ampliar. Pero claro, yo a lo mejor por una foto extra cobro un X, pero si me coges 5 extras no te cobro ya ese X, te cobro un poco menos. Si me eliges 10, pues te cobro un poquito menos. Eso es lo que me falla en el tema de las... Si no, sí que lo usaría esa parte, pero eso no la puedo usar por esto que te comento. Pues eso ya nos lo habéis dicho unos cuantos. O sea, que lo tenemos que hacer muy pronto. Mira, para decirte, ahora mismo estamos trabajando en la opción de que alguien pueda comprar una galería completa. Es decir, que tú le puedes decir, mira, si me compras todas las fotos y te las descargas, vale, 300 euros. Claro, eso también lo hago. Yo, por ejemplo, tengo el pack de una foto suelta, pues porque a lo mejor si comprezco 15, pero quieres 16, oye, pues no te vas a quedar sin esa. Y luego tengo el pack de 5, tengo el pack de 10 y tengo el pack de la galería completa. Entonces, todo eso está guay. Perfecto. Pues en eso vamos a trabajar, en el tema de galería completa y en el tema de packs, ¿vale? Porque lo del militar, así te lo pueden dejar todo pagado directamente a la que lo hacen. Eso está ya también muy cómodo. Y lo que comentas, mira, ya lo tenemos planificado, pero me lo voy a volver a apuntar. Y es el, digamos que precios por tramo, ¿no? Muy bien. Porque aprovechando el directo para apuntar mi idea. Que me hagan idea de duda. Yo ahí te lazo cositas. Sí, 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 para que no se diga. Pues está genial. Y, pues muy bien. Y luego el tema de las descargas, ¿vale? Bueno, una pregunta previa a las descargas es, ¿cómo entregas las fotos a tus clientes? ¿Se las entregas impresas? ¿Se las das en formato digital en ambos? ¿Depende de lo que te hayan contratado? Pues en principio entrego siempre en formato digital e impresas. Para que luego ellos ya son sus fotos y ya entiendo que son así. Ahora en Comunión, por ejemplo, me he hecho tres packs. Las entrego, las del primer pack, las entrego en resolución para web. Por ejemplo, las digitales, pero no para imprimir. Y las de imprimir ya con, o sea, en Full HD, las entrego a partir del segundo pack. Que luego también son como packs que te vas haciendo para... Exacto, claro. Un pack un poco más caro te doy una foto de más calidad, ¿no? Y te doy ya el archivo digital para que tú te puedas hacer las copias que quieras. Que generalmente me las puedes pedir a mí o luego a lo mejor ellos las quieren para, yo no sé, para hacerse un cuadro o lo que quieran. Claro que sí. ¿Y se las sueles facilitar, por ejemplo, con las galerías de descarga privada que tenemos nosotros? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Pendrive utilizas? No, pendrive no utilizo. No, vale, o sea, ha pasado ya al online. Sí, sí, no. No es que, yo iba a decir, a no ser que me pidan, pero es que no me piden. Entonces no utilizo pendrive nunca. Es más cómodo, ¿no? Realmente, ¿no? Es que les da la opción de descargas, lo pueden descargar en un zip y luego ya se la guardan donde se las tengan que guardar. En su drive, en su, vete a saber dónde. Y además la inmediatez, ¿no? También, ¿no? Del servicio. Muy bien. Y a nivel de venta, ¿vendes algún tipo de fotografías online? Sea con descarga o... Vendo... Pues mira, antes de hacer la opción de booking de reservas, hacía las reservas directamente desde la tienda. Es decir, les tenía que dar yo la fetch, teníamos que buscar fetch y les decía, por favor, hazme la reserva a través de la web, que era un poco más rollo. Ahora ya con eso, esa parte me la he quitado, o sea, me la tengo que quitar, que no me la he quitado todavía, miento. Y tengo la esta de copias, de copias, pues por si quieres copias extras, un cuadro, un no sé qué. Eso lo tengo habilitado, pero le tengo que dar una vuelta, porque ya te digo que como ahora la habéis puesto por el otro lado, entonces me estoy pasando a un lado el tema de ventas, de señales, y por el otro tengo que ofrecer productos y álbumes y demás que también quiero ofrecerlo por ahí. Pero al final, como todo es trabajo, y sacar foto bonita, y hacerlo, y subirlo, y crear el texto, y toda la historia, pues... Vas dando pasitos, es lo de siempre, ¿no? Y sabes que hay cosas ahí que te pueden servir a mejorar, pero necesitas un tiempo como para... Por ejemplo, la web de fotos ya hace un porrón, tendría que actualizar con algunas que tengo de ahora, pero ahí va. A ver quién se pone, ¿no? Y más en esta época, a lo mejor cuando llegue junio, ¿no? Yo qué sé. Claro. El fotógrafo, sois una profesión que es estacional, muy estacional, y vais como... hay olas, ¿no? Sí, sí. Hay épocas... En mi... por lo menos en mi... o sea, en mi negocio... Socialidad. A mí personalmente, mis épocas fuertes son comunión y navidad. Eso es. Son las dos que más me funcionan. Y luego, pues nada, el resto del año, pues lo puntual de embarazo, recién nacidos, niños, familias... Pero el punto fuerte, fuerte, son comuniones y navidad. Sí, ¿no? A su otro día negado. Sí, sí. Es cuando realmente sientes la demanda de fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuando más trabajo tengo. Lo voy a trabajar a lo mejor con campañas... Hasta junio, julio, ya. Así que, bueno, bien. Bien, ¿no? Y que dure, ¿no? Bien, muy bien. Que no falte. Imagínate. Sí, sí. Pues nada, mira, pues si te parece, yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, ¿no? Ya llevamos un trato hablando. Y para finalizar te voy a hacer unas preguntas. Te voy a hacer una que te va a llamar la atención. Fabrico recuerdos y tengo un superpoder. Congelo el tiempo. ¿Qué quieres transmitir con esta frase? Porque te la he pillado de tu Instagram. Ah, pues que inmortalizo. O sea, que realmente lo que tienes para siempre son las fotos. Claro. Entonces, congelo el tiempo realmente. O sea, tú se quema tú casi que te coges. Aparte de la... Es verdad, ¿eh? En las películas, ¿eh? Claro, que te coge las fotos. O qué es lo que más pena te da, perder las fotos. Es verdad. O sea, tú te puedes casar o puedes hacer una ceremonia o lo que quieras. La comida, te gastas un dinero en el sitio, te gastas un dinero, pero eso se pasa. Lo que no se te va a pasar nunca van a ser las fotos. Perfecto. Sí, es verdad. Que son esas cosas que no echas a faltar hasta que las pierdes. Claro. Y que luego, por ejemplo, tiramos mucho de móvil, pero la calidad o la buena foto o el buen encuadre... Al final eso está bueno. Está guay tenerlo. O sea, a mí es que yo lo valoro un montón, claro. El vez que me dedico a ello, no te voy a engañar. Sí, sí, sí. Pero me gusta. O, por ejemplo, los niños que crecen así. A mí me pasa con mis hijas. Veo fotos de cuando eran chiquitinos y digo, ay, qué lástima. Ya tengo un adolescente editándome. No lo mismo. A mí me pasa igual. Así que eso, ojo, tiene mucho valor. Sí, sí, claro que sí. Y a mí igual tengo dos peques y se hacen grandes. De entrada no la llevan a ser más altos que yo. Un niño y un niño, ¿no? Y si no tienes fotos de momentos, ¿no? Luego no puedes. Luego te da penita. Es penita, ¿no? ¿Qué tineras? Ay, qué lástima. No sé. Revisarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira, una cosa. El tema de guardar las fotos es uno de los grandes. grandes problemas vuestros, ¿no? El almacenamiento. ¿Cómo lo haces? Pues tengo discos duros externos. Entonces, ha ido almacenando todos los reportajes. Luego las galerías nuestras, porque quieras que no, también te pueden servir un poco de... Sí, pero tiene un... O sea, yo qué sé, es que yo me guardo los crowd. Entonces, eso... Ah, vale, sí. ¿No hay...? El archivo original. Claro. Sí, sí. Tenemos que hacer un sistema de backup online. Ya es lo que nos faltaba, pero bueno. No, pero sería mucho. Entonces, nada, discos duros externos. Y ya está. Claro que sí. Muy bien. Pues nada, mira, para ir acabando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo de la fotografía profesional? Pregunta complicadísima. Que lo disfrute, no lo sé. Y que se lo crea. A mí eso es de lo que más me ha costado. Fíjate, el creérmelo, el decir, soy fotógrafa. Es lo que... Es la seguridad, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El síndrome del impostor este que se dice... Sí, sí, sí. Cuando empiezas, ¿no? Oye, pero que hago fotos y las hago bonitas. O sea, decirte esto a ti mismo no es fácil. Sí, sí, sí. Entonces, creértelo está guay. Y disfrutarlo. Y al final, hacer lo que te gusta. O sea, si quieres ser fotógrafo, es que yo creo que tienes que tener un gustito, una pasión por esto, un disfrute. Claro. Si no, pues otra cosa. Y lo de siempre, que cuando trabajas para ti mismo, sobre todo al principio, tienes que tener mucha confianza en ti mismo, porque van a venir los... Pero para qué te necesitan. ¿Sabes? Al final es que sales de la zona de confort. No estamos todos mal. Y es dar el paso adelante y decir, pues allá que voy. Oye, que si sale mal, pues... Pero no tiene por qué. Al final, no lo sé. Es que también ser tu propio jefe fácil no es. Claro que sí. Bueno, te deja la libertad de gestionarte tu tiempo. Pero por otro lado, no sé, también hay momentos en los que estás muy solo. A lo mejor hacerte un grupo de apoyo, por ejemplo, también puede estar interesante. Ahí es donde entran muy en consideración estos colectivos que hay de fotógrafos. Nosotros conocemos varios fotógrafos de boda. Hay muchos. Y asociaciones, ¿no? Que un poco al final, a lo mejor un minuto y alguno, ¿no? Para afinidad con las personas que hay ahí, ¿no? Porque hay gente muy divertida. Sí, sí. Al final, hay unas amistades. Y tus amistades muchas veces también giran en torno a tu profesión, ¿no? Y formarte también es importante. Eso yo creo que también es importante. Y tener un ojo crítico también. Muy bien. Porque hay, yo qué sé, que te puedes quedar en lo que era antes y ya no se lleva a lo que era antes. Ponte ahí y posa. O sea, ahora ya con lo digital es otra cosa. Y ahora que viene lo de la inteligencia artificial, ahora que por lo que se está haciendo aquí, o sea, es otra. Es puf. Pero bueno, a ver por dónde va. Otro mundo, ¿eh? Madre mía, lo que puede llegar ahí. Pero bueno, lo iremos asimilando conforme podamos. Porque si no, al final te pones nervioso. Nerviosa y dices, madre mía. El día a día nos va diciendo un poco. Lo que tú dices es verdad. Tener un poco de ojo crítico y mirar ahí fuera y ver qué se va cociendo. Aunque tú de momento a lo mejor no lo integres. Lo que tú quieres hacer realmente. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo fotógrafos de referencia que me gustan un montón. Que digo, oye, yo quiero hacer esta foto. Y la analizas. Y ves qué necesita. Y ves los colores o el encuadre. Ojo, mira, es que fíjate la tontería cómo ha colocado el brazo, pero cómo le he dado una armonía a toda la foto. O sea, el observar fotografía y el consumir fotografía, eso también es importante. Si te quieres dedicar a la fotografía. Claro que sí. Vas mejorando la técnica y la forma de ver la fotografía, ¿no? A veces, ¿no? Lo del ojo, ¿no? Detrás de la cámara. Y al final salen las fotos mejor y ni siquiera tú te estás dando cuenta, ¿no? Sí, verdad, verdad. Yo me doy cuenta. Nosotros llevamos muchos años en el sector de los fotógrafos y nos damos cuenta también de cómo muchos evolucionáis y esa progresión que da la formación y la experiencia, ¿no? Y es muy importante. Pues nada, Rebeca, yo creo que hasta aquí ha llegado la entrevista. Yo encantado de haber hablado contigo un rato. Ha estado genial. Te hemos conocido un poco mejor. Muchas gracias. Como persona y como profesional. Y gracias por dedicarnos tu tiempo que además ahora es muy preciado en esta época, lo sabemos. Seguro que... Sí que hace huequitos ya. Mira, así ya te he lanzado los tips que necesito para la web. Ahí, ahí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar cómo mejor ahí vamos a ver que hay una, pero ya digo, y ahora no se lo pregunto porque ya me lo has ido comentando. En diferentes fases. He aprovechado inciso. Se ha aprovechado y me parece genial. Y nada, desearte que sigas creciendo, que sigas tan activa y con tanta energía y ganas de trabajar, que al final es lo importante. Muchas gracias. Y nosotros ahí estaremos intentando haceros la vida más fácil, que ese es nuestro objetivo, ¿vale? Pues muchas gracias. Y nada, un abrazo y nos vemos, ¿vale? Venga, mil gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.